Hace sido que haya venido el estudio Lorena Riesgo, presidenta del bloque del PJ. Bienvenida Lorena. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. ¿Qué haces? Nos comentabas hoy fuera del aire la cuestión técnica de la audiencia pública por el tarifazo y la rentabilidad de las ganancias de las grandes corporaciones de servicios de energía, de gas, de agua. ¿Cómo analizas esta audiencia? Sí, claro. Lamentablemente, o sea, la audiencia que nosotros tuvimos es una audiencia más de exposición y de tratar de tener la voz de los vecinos y de la gente, pero lo que sí, como vos decías, vemos con mucha preocupación es que se siguen autorizando aumentos, que las empresas tienen, digamos, ganancias increíbles, como es Camus, en 2017.300 millones, Edelab, que es 2.700 millones de pesos, y es muchísimo dinero en un solo año. ¿En un solo año? En un solo año, que además es, yo hacía esta cuenta, ellos se presentaron hace un tiempo delante del Consejo Deliberante el plan de inversión a 5 años y tenían dispuesto una inversión de 600 millones. Es decir, que en un solo año ganaron casi 4 veces, 5 veces, lo que tienen previsto invertir en 5. Y además hay otro dato que es muy grave y que yo realmente creo que esto debe revertirse, que es como estas empresas, a partir de que está el gobierno del presidente Macri, los han autorizado a transferir absolutamente todos sus impuestos a los usuarios. Es decir, que somos los usuarios los que pagamos las cargas tributarias y las tasas que deben pagar las empresas. Por ejemplo, te digo, concretamente en la tasa de, en la boleta de gas, ustedes pueden observar, los que vivimos en La Plata, que está la tasa de seguridad y higiene discriminada, que es una carga que corresponde a la empresa, no corresponde de ninguna manera que tenga que afrontarle el usuario. Y esto está sucediendo. ¿Y la empresa se la pasa al usuario? Se la transfiere directamente. Lo mismo los impuestos, los mismos los impuestos provinciales, lo mismo es el impuesto, mirá, el impuesto, hay un impuesto del 6% que cobraba la provincia, ahora lo va a cobrar el municipio. Nosotros pusimos taxativamente nuestro código tributario que de ninguna manera la empresa va a poder transferirlo a los usuarios. Y eso, lamentablemente, por más que esté la letra escrita así, no sucede porque lo terminan transfiriendo igual. Y al no estar los organismos de control atentos a, digamos, y en favor de defender a los usuarios, creo que ahí tenemos este problema tan grave que ellos, las empresas, creo que como nunca, tienen una rentabilidad enorme y la gente no puede... El usuario termina siendo socio en las pérdidas. Exactamente, y no puede afrontarlo. Mirá, hay un concepto que a mí lo estudiamos bastante que tiene que ver con la pobreza energética. En Europa consideran que un pobre energético es aquel que tiene que destinar el 10% de sus ingresos para pagar tarifas. Nosotros hoy estamos... El 10. Hoy estamos en... Somos indigentes directamente porque estamos por encima del 26% para pagar tarifas, tarifas nada más, ¿no? No estamos hablando del resto de la canasta. Y yo también ayer decía, vos mirá qué situación grave, que la canasta básica total, donde tenemos el precio de los alimentos más los servicios básicos, está en 26.400 pesos y el salario mínimo de un trabajador en 11.300. Entonces, vos mirá el desbarajuste que hay, lo que te hace, digamos, comprobar a la Desclara que es inviable poder vivir. Lore, primero agradecerte por ser la primera entrevistada del 2019. Claro. Ay, bueno, gracias. Arrancamos la temporada. Arrancamos, cambiamos, el año pasado fue Christian Bander, el primer entrevistado. Cambiamos de bloque, es eso. Cambiamos de bloque, es eso. Pero es un concejal. Es un compañero concejal, por supuesto. Hoy hablaba, la escuché una concejal decir que la pregunta es que esto se sale solamente ganando las elecciones o hay una posibilidad de que esto al usuario no lo afecte directamente ahora y no tener que esperar hasta diciembre a tomar un cambio de gobierno que tome una solución. El problema es que esto son políticas de Estado. Entonces, si vos tenés un gobierno que toma todas las decisiones en función de beneficiar a las empresas y no a la gente, no de cuidar a la gente, claramente no vamos a tener ninguna posibilidad. Porque nosotros, por supuesto, que hay movilizaciones, que hay distintas manifestaciones, que ha habido recursos de amparo, que hay distintas organizaciones de usuarios y de consumidores y de vecinos en general y de organizaciones políticas y sociales, siempre tenés maneras de participar. El punto es que esto es una política de Estado. Y como es una política de Estado, el gobierno, cuando uno dice, salimos ganando la elección, porque vos, si ganás la elección o gana un candidato que defienda como prioridad a los usuarios, que tenga como prioridad defender a los usuarios y a la gente, claramente la política pública va a ser diferente. El tema es que tenemos un presidente cuya principal decisión es siempre defender a los empresarios, defender a sus empresarios amigos, además, porque sabemos que los dueños de las empresas son todos amigos del presidente. Esta decisión que tomó el año 2016, el ENRE, de autorizarle a transferir todos los impuestos, en particular con el tema del gas, a los usuarios, perdón, ENRE, no, ENERGAS, 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 ENERGAS. Tiene que ver con eso, con decisiones de políticas públicas, de políticas de Estado, que perjudican a la gente. Y por supuesto que, mientras tanto, siempre se pueden hacer cosas. Y se explica la ausencia de los organismos de control, que miran para otro lado. Porque son de ellos, porque lamentablemente, si el ENERGAS en su momento autorizó a transferir lo que es el organismo de control, está beneficiando o hace las audiencias públicas, no las hace solamente para legitimar un aumento, porque no son vinculantes, porque la voz de los vecinos no están expresadas. Digo, te decía antes lo de pobreza energética, es absolutamente irracional que se tenga que destinar más del 26% de tus ingresos para pagar las tarifas. No se puede sostener en ningún país del mundo. Y la verdad, ayer en la audiencia pública se manifestaba eso. Muchísimos países, o sea, es falso, decían muchísimos de los que intervinieron allí, que no se subsidian las tarifas de energía en todo el mundo. Eso es mentira, porque siempre hay políticas públicas que tienden, porque vos cuando subsidiás, lo que haces es que ese dinero, que la gente no destina a pagar tarifas, lo destina a otra cosa, lo destina al consumo, lo destina a otras cuestiones, que era lo que teníamos. Y creo que, bueno, ya... Y lo más grave también es que la gente se endeuda para poder pagar las tarifas. La verdad, las historias son conmovedoras. Lo grave es que hoy me pasó caminando con los productores a bastos, viendo la situación, intentando acercar soluciones y ayuda, lo que uno puede hacer en mi tarea de militante, ¿no? Sí, claro. Lo grave de todo esto es que hace cinco días que no vuelve la luz los productores, que esto me percute, porque ¿qué significa para ellos? No tener agua, porque ellos sacan el pozo. Exacto. Y los cuales, la empresa recién había mandado una pequeña cuadrilla para que estaban haciendo el informe, que lo veíamos, sobre la situación de los generadores caídos, cinco días después, o sea, la solución, ¿cuándo les va a llegar a estos productores? Exacto. A un sector... El problema fue el viernes, ¿no? El problema fue el viernes. El viernes, miércoles. Sí, bueno, precisamente con eso que vos decías, eso es falta de política pública. Mirá, el año pasado, cuando el Intendente Garro nos convocó a la mesa de diálogo, ustedes recordarán, ¿se acuerdan? Que convocó a todos, bueno. Uno de los proyectos que yo presenté junto con Pedro Borgini, que es mi compañero de bloque, fue crear un fondo específico de ayuda y de asistencia ante inclemencias climáticas para el cordón productivo. Porque sabemos que tenemos un cambio climático, sabemos que tenemos tormentas cada tres meses, que son fuertes, nos afecta a distintos lugares de la ciudad, pero si no es un viento, una lluvia, es piedra, granizo, todo el tiempo los tenemos. De manera tal que, si sucedía un hecho de estas características, tuviéramos ya la disposición, el censo hecho, y decir, bueno, se afectaron tantos campos, ya está el dinero destinado para esto. ¿Qué sucedió con eso? Nada. El Intendente no tomó esa propuesta, como no tomó tantas otras de la oposición, pero sí tomó, por eso es importante que la gente sepa lo que son las decisiones de política pública. Sí tomó la propuesta que llevaron los empresarios. Los empresarios de la ciudad de La Plata le pidieron al Intendente que tuviera para las obras públicas cláusula gatillo. Esa fue la única propuesta que el Intendente Garro de toda la mesa de diálogo llevó adelante, que fue darle la cláusula gatillo a los empresarios. Entonces, el aumento a los trabajadores, no. El aumento a los cooperativistas, no. El subsidio para los productores, el fondo para los productores, no. La universalización del servicio alimentario escolar, que fue otra propuesta que llevamos en conjunto con la Pastoral Social, tampoco. Es decir, distintas, te nombro algunas, hubo muchísimas más de otros sectores. La única que tomó fue beneficiar a los empresarios, que es en la misma línea que hace el Presidente de la Nación, con beneficiar a sus amigos, dueños de las empresas de energía y de servicios, o la misma gobernadora, que el otro día sacó una resolución, ustedes recordarán, diciendo que, bueno, que autorizaba que las empresas pudieran establecer un plus para compensar las pérdidas. Que me explique la pérdida que tuvo de la app, porque yo estaría... te juro que necesito ver cuál es la pérdida que tuvo de la app. Que muestre los números. Y además, como vos decías, esta situación gravísima, que mientras nosotros discutimos los números, mientras estas cosas suceden, la gente está pasando mal. Muchísimos padecimos del temporal, muchísimos vecinos y vecinas estuvieron sin luz durante muchísimas horas, pagando tarifas que son impagables. Y la verdad es que esto no se puede sostener. Para darle continuidad al tema de los productores, justo y el temporal, justo esta semana generó polémica la Intendente el criticar, que cada uno puede sacar su conclusión, el accionar de Mario C. con Ensenada, cortando los árboles, ayudando ante el temporal. Y él decía, nosotros no necesitamos eso porque hay una conducción y un equipo. Y viendo esto, que cinco días después todavía siguen los vecinos, ¿qué te genera esto como concejal y sabiendo cómo se maneja el municipio? Es que son muchas veces declaraciones para la tribuna, para cuestionar al otro, en vez de valorar lo que hace Mario, me parece que en particular es un intendente que siempre lo ha hecho. Nosotros que lo conocemos y que somos vecinos sabemos que toda su gestión se basa en ser un intendente muy presente. No lo hace para la foto. No lo hace para la foto. Yo, por lo menos, lo que lo conozco en todos estos años, creo que siempre ha estado al lado de la gente, y más allá de las características que él tiene, es su impronta. Lo que creo es que uno no debe hacer ese tipo de declaraciones cuando hay gente sufriendo, particularmente respecto a lo que preguntás el intendente Garro. Porque el domingo, el sábado a la noche, había gente cortando la calle porque no tenía luz, ahí en 1432, que es un poco donde yo vivo. Hubo gente que intervino, sí, por supuesto que estaba mucha gente trabajando en la calle, pero eso no alcanzó, porque nosotros seguimos todavía sin tener, y sin que la ciudad esté preparada para atender estas contingencias, sin que cada uno sepa qué hacer. Evidentemente el equipo no anda, porque si vos decís que todavía hay lugares sin luz. Te paso los números para que detallaba la municipalidad y la provincia de Buenos Aires para paliar esta crisis. 2.000 conayos de nylon, no había la madera, no había... Ah, los postes para los invernáculos, sí. No, no iban a dar. No. 300 chapas para las viviendas. Claro. 300 chapas para todos los damnificados, imagínense. No, no locura. Justo a una asociación que nosotros visitamos, llegaron con 20 bidones, y los vecinos se llamaron 15 y le decían, no, se están llevando mucho. Para todos los demás, 20 bidones acercaron para darle una solución. Esta es la malidad que tenemos hoy. Sí, pero absolutamente, por eso te decía que es insuficiente, que no hay planificación, porque cuando vos... A ver, nosotros tenemos una realidad. La ciudad de La Plata es una ciudad que va a sufrir, viene sufriendo y va a seguir sufriendo los cambios climáticos y estas tormentas, como te decía anteriormente, cada vez no es fuerte. Tenemos que prepararnos. Si no, no hay manera. Entonces, ¿cómo te preparas con políticas públicas, creando los fondos, estando preparado, que la gente sepa de más qué hacer? Mira, hoy hablábamos en esta reunión que nos juntamos, que después sí que no les cuento que somos 10 concejales mujeres ahora y nos juntamos hoy las 10, independientemente de la pertenencia política de cada una. Hablábamos de esto, a muchas nos agarró, a muchas les había agarrado el temporal en la calle. Y la situación era no saber qué hacer, no saber por dónde ir, no saber qué calles son mejores para transitar, qué calles son las que más rápidas se llenan de agua. Digo, todas esas situaciones y esas cuestiones... Que generan más desesperación. Que te generan desesperación, que te hacen cometer imprudencias, porque tenés que llegar a un lugar y no sabés por dónde, creo que tienen que ver con una cuestión de que todavía no hemos podido prepararnos. Hay muchos países que han sido, como Chile, por ejemplo, que yo he estudiado un poco cómo ellos han trabajado este tema, que son azotados permanentemente por fenómenos en la naturaleza y que, sin embargo, se han preparado para poder, sobre todo, preservar y cuidar a las personas, ¿no? En esto de formar a la población, diciéndole, bueno, si pasa esto, vos tenés que hacer esto. Y si estás en la calle, no es no salgas, ¿no? Y si te agarran en la calle, ¿qué haces? Bueno, ¿por qué calles circulas? ¿Es mejor la 7? ¿Es mejor la 8? ¿La 9? ¿Qué van para...? Digo, ¿por dónde? Bueno, me parece que eso tiene que estar... que la municipalidad y el Estado tienen que estar en esto muy aceitados. Lorena, pensando, bueno, en este bloque de género que han conformado y que ha salido la foto en todos los medios, te sumaste a la campaña Igualarte, que es una idea de cupo femenino en los festivales organizados por el Estado, provincial o municipal, después de las declaraciones de José Palazzo en el Coquín Rock, ¿no? ¿Cómo analizás esta situación? ¿Cómo pensás que se va a desarrollar? Porque siempre tenemos eventos públicos en La Plata, con organización del municipio, ¿cómo se puede generar una política hacia el cupo de género en los eventos artísticos? Mirá, esa ordenanza que yo presenté, la presenté el año pasado antes del Lío de Cosquín. Y te voy a contar por qué. Fue premonitoria. Fue, claro, fue... Porque en realidad me reuní con la gente de la Facultad de Bellas Artes, de la Carrera de Música Popular, y ellos me contaban que era un reclamo de muchas de las músicas de la facultad esta falta de oportunidades. Y que a veces los varones no lo dimensionan, pero en realidad cuando vos decís, bueno, pero si sos talentoso te contratan igual. No, no es tan así. Nosotros descubrimos con la paridad en la política que teníamos muchísimas compañeras muy virtuosas, muy formadas, muy capaces, y que no tenían la posibilidad. Porque siempre entre la mujer y el varón, si la formación es más o menos igual, va a ser el varón, el candidato o el que es elegido. Y teniendo eso como parámetro, y esa preocupación que entonces me acercó a la Facultad, yo presenté la ordenanza en octubre del año pasado, si mal no recuerdo, ante toda esta discusión, y está en el Consejo, está ahí en las comisiones. Entonces un poco en el marco de este mes, que es el mes de marzo, donde sabemos que vamos a trabajar muchas problemáticas que tienen que ver con nuestra agenda de género, nos pareció importante que esta campaña se desarrolle sobre todo para que se vote. Porque lo importante acá es que las normativas y las ordenanzas se voten para que después se exigir que se cumplan, ¿no? ¿Qué propone puntualmente el proyecto? Que la contratación sea en todos los eventos públicos que tengan que ver que sean artísticos, yo te digo, un recital, quién nace el soporte del 19 de noviembre, un aniversario de una localidad, una fiesta de algo en Malvinas, como fue el año nuevo chino. En todos ellos, sea mitad varón y muta mujeres, que tengan que tener la obligación de convocar a mujeres músicas, a mujeres dibujantes, a mujeres pintoras, a quien sea, si vamos a tener una muestra en el pasaje, bueno, que esté un varón y que esté una mujer. Creo que de eso se trata la paridad y estamos en un momento también donde se discuten muchísimo los derechos de las mujeres y creo que es una oportunidad que tenemos todas y todos para abordar estas cosas. Así que bueno, después los quiero ver con la... Les voy a traer el cartelito. Igualar. Todos ustedes para hacer una foto con... Cómo no. Nos sumamos. Como lechanos se suma a la campaña. Muy bien. Victoria, que está ahí entretenida, también se va a sumar. La vamos a sumar, Victoria. Por supuesto. Llevando al tema del Consejo Liberante que estábamos hablando, fuiste vicepresidenta del cuerpo en el Consejo Liberante. Hubo cambios, modificaciones en febrero. Y en el caso que, bueno, todos sabemos el conocido caso de la ida del presidente del cuerpo, ¿qué reflexión puede sacar de todo esto en el caso de cómo se dio lo de Cambiemos? Y después, bueno, si nos querés comentar algo sobre la interna que se generó en la elección del presidente. Sí, ningún problema. Del vicepresidente. Yo creo que la decisión de... Digamos, el presidente del Consejo Liberante anterior ya venía con una situación de mucho desgaste, en general había tenido muchos problemas, muchos inconvenientes, y me parece que fue una decisión del Intendente Garro en el marco de un año electoral, digamos, tratar de alejarlo de esa situación. Nosotros en ese contexto, con la concejal Rodríguez, que presentamos, que de hecho hoy lo tratamos también, que debemos tener un protocolo de actuación para saber cómo proceder cuando alguno de nuestros compañeros, varones, es denunciado. Porque tenemos que tener un trato igualitario para todos, ¿no? Es decir, no puede ser que a veces a uno lo matás y con el otro lo perdonás porque tenés más o menos afinidad. Me parece que en esto del tema de la violencia, de la cosa y sobre todo en el ámbito laboral, hay que tener normas muy claras y ser muy estricto en la aplicación y cumplimiento de las mismas. Eso por el lado. Y después, en otro, bueno, es parte de... Nosotros apostamos con un grupo de compañeros de la unidad del peronismo, nos parecía que era una buena oportunidad para trabajar juntos. De hecho, logramos en un punto avanzar bastante en ese sentido. Hubo alguno que se cortó solo y negoció para sí entregando a los demás. Pero qué va a ser, eso siempre pasa. Esto confirmado incluso, porque yo tuve la posibilidad de encontrarme, no sé, en mi prudencia, y se lo perdón. Y ahora lo tenés que decir. No, 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 me lo encontré al intendente en el aniversario de los hornos y bueno, nada. ¿Te dijo que fue así? Qué sé yo. Ahí está. Son cosas... Son cosas que pasan y que uno... Lo importante, yo siempre digo, mira, acá muchos, mayoritariamente, mayoritariamente los militantes del peronismo, creo casi todos, tuvimos por lo menos la vocación de juntarnos y de saber y de pensar que era posible por lo menos sentarnos a discutir todos un mejor acuerdo con el gobierno porque éramos 12 concejales y podríamos haber avanzado en la discusión de las comisiones y no salía lo de la presidencia y podríamos haber discutido muchísimas otras cosas. Podríamos haber discutido ordenanzas para la gente, podríamos... No una vicepresidencia, la verdad que... Claro. Cerrar para uno una vicepresidencia cuando la gente la está pasando tan mal, podríamos haber acordado muchas cosas de políticas de Estado con el gobierno que se vieron truncadas por esto. Pero bueno, ya está. Una persona nos escribe muy preocupada también por la situación, Daniel Arteca, secretario general de la Comunidad Platense, compañero del Club Alumni, presidente del Club Alumni y está de viaje ahora. Así que le mandamos un saludo y está muy preocupado por el tema del tarifazo porque el club lo está afectando mucho. Sí, de hecho, ayer participaron de la Federación de Instituciones en la Audiencia Pública también planteando esto que tanto Daniel como muchísimos otros presidentes de clubes la están pasando muy mal y tenemos una ley votada que plantea concretamente una tarifa diferenciada para las instituciones y no se reglamentó en la provincia y no se está cumpliendo. Y la verdad es que eso es una locura porque es una cosa y es incomprensible. Algunas cosas son incomprensibles de este gobierno, realmente. Creo que, o sea, reglamentar esta ley no es significativa tampoco en términos de costos de pérdidas para la empresa, todo lo contrario y estarían dando una ayuda a los clubes sabiendo la función social hay clubes que están al borde de la extinción. No pueden pagar, ¿entendés? Es tremenda la situación. Es muy grave. Es muy grave. ¿Hay Lorena Riego 2019? ¿Hay una candidatura vigente? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos trabajando en la candidatura y por supuesto que queremos competir en elecciones primarias. Creo que yo siempre digo esto, me parece que la verdadera unidad es permitiéndole a cada espacio político competir y entonces que después la gente elige después por supuesto en una general y todo junto. Pero creo que la unidad se construye así. La unidad no se construye imponiéndole al otro quiénes son los candidatos. La verdadera unidad se construye permitiéndonos a todos los militantes afiliados al partido competir en elecciones primarias y me parece que de eso se trata. Lorena, si hablando para hablar directamente del tema electoral, ¿sos partidaria de defender la unidad hasta que duela? ¿Crees en la unidad política del peronismo? ¿Es necesario internas partidarias? ¿Qué opinión te genera esto? Creo que sí, creo que por eso te decía, creo que la unidad tiene que ser nuestra mayor aspiración y por eso creo que la unidad se construye en primarias. Creo que hemos tenido malas experiencias pero porque se plantearon mal nosotros, digo, con los peronistas con las elecciones primarias pero creo que es una herramienta increíble que tenemos para poder lograr la unidad. Yo creo que se construye desde ahí la unidad con un, probablemente, bueno, ahora va a estar lucha pero digo, probablemente sea necesario modificar la carta orgánica de nuestro partido porque como tenemos nosotros ahora que somos ¿no? 3 y 1 en la proporción es muy difícil después que podamos trabajar todos juntos creo que si establecemos un sistema donde vas con la proporcionalidad de tus votos y entonces pones uno de esta lista otro de esta y otro de este entonces esa es la verdadera unidad donde todos participamos y vamos a estar todos trabajando juntos para que la gente nos acompañe. Creo que es así yo no creo que haya que expulsar compañeros no creo eso todo lo contrario creo que necesitamos ser muchísimos y creo que que tenemos una responsabilidad histórica no la podemos no podemos hacernos los distraídos nuestra gente la está pasando muy mal tenemos que asumir también la responsabilidad que nos cabe a todos que por primera vez en la historia la derecha nos gane por el voto popular creo que eso que hay que asumirlo así con esa con todo lo que eso significa pero mirar para adelante y saber que todos y cada uno de los compañeros que han estado en distintos espacios políticos en distintos armados electorales tenemos que ser capaces de juntarnos y dirimir nuestras diferencias pero tener en octubre una única propuesta electoral es decir en junio en agosto dirimirlo en primarias en octubre estar todos juntos y que la gente pueda ir a votar lo que eventualmente pierden acompañando por supuesto antes de entrar el ping pong que en esa parte nunca le comentamos la entrevista Lucho la sabe porque se ha reiterado lo de Lucho antes de entrar el ping pong hay una situación grave que se está dando en la ciudad de La Plata que primero es la tercera ciudad con mayor desempleo de la provincia de Buenos Aires y ya superolgadamente los dos dígitos el empleo joven más teniendo en cuenta lo que se generó ayer algo que vendían como la nueva revolución del trabajo que era las empresas estas de delivery ¿cuál era? ¿el McDonald's? ¿buroquín? no, no despidió 600 trabajadores despidió ya despidió ya acá no pudiéramos esa forma de trabajo porque no está organizada no está sindicalizada la explotación blanqueada ¿qué podemos hacer de por lo menos cómo podemos trabajar para pensando en el año que viene ¿no? como tu función como concejal a la oposición es mucho más difícil pero pensando para el año que viene ¿cómo se puede trabajar eso? mira, yo creo que primero la preocupación nosotros con el tema sobre todo de Globo la tuvimos y tuvimos distintas intervenciones dentro del Consejo Deliberante porque es un nivel de precariedad incluso de exposición de los trabajadores enorme a no ser violentados tuvimos el caso este muy grave del chico que querieron ¿se acuerdan? para que sí, exactamente y yo creo que Perón decía que gobernar es crear trabajo creo que esa debe ser la prioridad de cualquiera que asuma que tenga la responsabilidad de asumir el gobierno me parece que a nivel local se puede hacer se puede hacer pensando distintas políticas que tienen que ver con generar mira, nosotros tenemos una realidad que vos marcabas muy bien que es el problema del empleo joven pero también tenemos que muchísimos jóvenes se van a trabajar de capital federal y nosotros tenemos muchísimas cosas para poder crear trabajo acá te digo esto una de las ordenanzas yo digo lo que yo hice después otras te dirán una de las ordenanzas que yo presenté tiene que ver con también con la Facultad de Bellas Artes crear un polo de producción audiovisual la producción audiovisual es el 2,3 si no me acuerdo de lo que se produce en el PBI a nivel nacional es muchísimo y el 30% de lo que se produce está en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos la UTN tenemos la Facultad de Ingeniería la de Informática y tenemos la Carrera de Cine tenemos Diseño Multimedial todo en la Universidad Nacional de La Plata si fue crear un polo de producción audiovisual o sea tiene todo eso y no está aprovechado decimos exactamente con destinar un lugar exenciones impositivas y todo lo que significa eso es una política pública y eso lo puede hacer perfectamente el intendente de la ciudad perfectamente entonces vos generarías ¿cuántos talentos tenemos que se nos... digo talentos ¿no? jóvenes increíblemente formados inteligentísimos que se nos van a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires o ¿cuántos? otra cosa acá tenés tres talentos pero no jóvenes bueno son jóvenes ¿cuántos artistas que van... mira nosotros tenemos artistas destacados de la ciudad que exponen sus obras en la Ciudad de Buenos Aires porque acá no tenemos políticas ni siquiera o venden sus obras en la Ciudad de Buenos Aires no las venden acá no las comercializan acá y todo eso es trabajo me parece que hay que pensar de verdad cómo nosotros vamos a desarrollar el trabajo y cómo hacemos que estos jóvenes que nosotros formamos que son nuestros se queden en la Ciudad de La Plata y eso es planificarlo y eso hay que hacerlo desde el Estado no hay otra manera Lorena bueno primero agradecerte por venir a Jaburechano acá al estudio RealPolitik y ahora viene la parte difícil para el entrevistado que es el ping-pong que son algunos nombres igual la primera la primera ya te resuelta ya la respondió ¿cuál? era paso sí o no ya lo dijiste en esa charla paso sí seguro esa no vale yo tengo una para agregar bueno agregale si querés pesar baja es en breves palabras lo que te venga la mente pero sin trampa tiene que ser así lo que te sale deprimido es un peligro sin filtro yo voy a arrancar con la nueva presidenta del consejo Iliana Cid bien no la conozco tanto pero me parece que es una muy buena iniciativa la que tuvo hoy de juntarnos a todas y yo confío en que siendo mujer vamos a poder hacer un gran trabajo te agrego la que estaba pensando Ponce mira la verdad es que yo creo que era como inevitable que terminara como terminó nosotros muchísimos concejales tratamos de ayudarlo y de decirle que había formas que él tenía que cambiar sobre todo por el lugar que ocupaba de responsabilidad política y no lo entendió yo lo lamento mucho pero era como que irremediablemente iba a terminar así Victoria Tolosa Paz es una compañera una compañera militante por supuesto del peronismo Guillermo Escudero también un diputado digamos a Guillermo por ahí no comparto ámbito como con Victoria porque él es diputado pero también sí claro si te digo el intendente de la ciudad de La Plata qué feo eso no yo creo que es un intendente que no se preocupa que no tiene como prioridad la mayoría de los vecinos de la ciudad creo que tiene en la misma línea que María Eugenia Vidal y Mauricio Macri prioridades de gobernar en función de las minorías sino de las mayorías a la clara está el abandono que tenemos en nuestros barrios en la mayoría de las localidades y la última ¿ves el peronismo en el 2019 ganando? sí sí lo veo ganando sí lo veo ganando pero lo veo ganando para que eso suceda tenemos que ir a una interna tenemos que ir a una paz me parece que es la manera de poder lograr la verdadera unidad Lorena muchas gracias por tu tiempo por haberte molestado a venir a este humilde programa cuando quieras que nosotros quieras volver nosotros las puertas siempre abiertas para nosotros un gran orgullo que hayas venido bueno muchas gracias a ustedes muy linda entrevista y esta